No me digas que no lo viste, sé que lo notaste y te sorprendiste En mi pasado me conociste, pero ahora sé que me distinguiste Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida, la salvación es mi destino y no hay quien lo impida Si me ven llegar no digas que por mí, yo llegué hasta aquí, porque Dios lo ha hecho Y yo si pude triunfar no digas que por mí, solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy, hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios Cuando mi mente me salvó, justo a tiempo me salvó No ha sido por lo que hago y eso es definitivo, por eso es que no vivo, de galagos que recibo Aún no es el final, la Biblia es mi tutorial, Jesucristo es el canal y a su reino me suscribo Al pecado yo lo ignoro, no me decoro con oro y si oro con decoro Sigo blessed porque Cristo vive, soy como FedEx que entrega lo que recibe y sigo lento Pero seguro voy, él es mi aliento y hasta hoy invito como Floyd, boy Él no me hizo quien yo soy por lo que tengo, pero todo lo que tengo es porque él me hizo quien yo soy Tengo nueva vida, Dios sanó mi herida, la salvación es mi destino y no hay quien lo impida Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente, me salvó, justo a tiempo me salvó Un cambio drástico, fantástico, único así dramático Mi vida nueva es tan nueva que aún conservo el plástico Vaya el viejo neumático, ángeles como tráfico Cero, secreto y pánico guardados en el lático de mi alma Tengo la paz que sirve como arma Chameo y disparo la calma, Jesús es la vida y no hay más ¿Cuál más? Solo dice caso a lo que dice Bendice donde yo pise y de gloria a sus cicatrices Si me van a llegar no digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Yo si pude triunfar no digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Yo soy todo lo que tengo y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Diga lo que ha hecho Dios Diga lo que ha hecho Dios Cambio mi mente, me salvó, justo a tiempo me salvó El último de la fila, el número cero Corazón en el vertedero Con daño severo, donde casi muero Allí llegó el cordero Y el resto es historia No lo supero Soy fenómeno, la prueba de lo que no se supone Y esta faja si no fuera por Dios nadie se la pone Y para ti que solo crees en lo que ves Mira como es como un cero y lo convierte en 23 Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Si me ven llegar no diga que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Yo si pude triunfar no diga que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo y lo que soy Mira lo que hizo Venganme Mira lo que hizo Mira lo que hizo Venganme Mira lo que hizo Venganme ¡Gracias!